lo hacíamos en la clase remota la otra vez. Os voy a aprovechar para nuestras para revisar lo que comentamos o lo más importante que comentamos el otro día. Las clases de Java son lo esencial. Nada en Java existe si no está en una clase. Digamos que la unidad de compilación en Java es la clase y cada clase se escribe en un fichero. Se llama igual el fichero que la clase. Escribíamos el otro día un tipos básicos. Es una clase que está dentro de un fichero de tipos básicos que en Java. ¿Qué es importante que comentamos el otro día? ¿Estálico? ¿Qué recordáis de estático? Algo estático puede llamar a algo no estático. Algo estático puede llamar a lo estático. ¿Seguro? ¿Seguro? Tened que ya con acordarse de la receta porque a lo mejor de la receta os lo he pensado, ¿eh? Algo estático puede llamar a lo estático. No, no. Algo estático. Algo estático. Algo estático puede llamar a lo estático, pero algo estático puede llamar a lo estático. ¿Vale? Acordaros de eso. La idea mejor que lo que nos podemos acordar es que la clase tiene dos espacios completamente independientes. Bueno, no. Bastante independientes, aunque Java los junta. Pero pensar en ellos como independientes y os equivocaréis en ellos. Entonces, estas clases que vamos a definir en Java tienen la parte estática. Esto es como toda vuestra primera parte de Python. Es decir, es algo que existe en lo global. Los atributos que definamos como estáticos serán atributos globales, variables únicas. Los métodos que definamos como estáticos serán funciones globales. O sea, se podrán llamar, se podrán usar los datos y no dependemos de los objetos. Este es un mundo no orientado a objetos, podríamos decir. Es un mundo de programación convencional. ¿Vale? Sin embargo, la parte no estática es el mundo de los objetos. Aquí solo hay objetos. Entonces, lo que comentábamos el otro día es que puede llamarse a qué. Bueno, pues obviamente hasta que no haya objetos, y al principio no los hay, solo podemos usarlo estático. Hoy todavía no crearemos nuestros propios objetos. Bueno, crearemos alguno para ver las diferencias, pero ya la próxima semana empezaremos a crear nuestras propias clases para crear objetos. Entonces, trabajaremos mucho aquí. Aquí, de hecho, trabajaremos la mayor parte del tiempo. Pero vamos a hacer los primeros ejercicios los del otro día en la clase online y los de hoy. Vamos a hacerlos en momento en la parte estática. Por eso os decía que aquí es facilitarse porque como java mezcló estos dos mundos, tú puedes arbitrariamente empezar a mezclar métodos y atributos estáticos y no estáticos y te haces un lío del horror. Y sugerencia, todo lo estático al principio de la clase y todo lo no estático al final. Y insisto, no es obligatorio, es una sugerencia. Así nos liaremos menos. Y veremos que hay clases que todos son statis y hay clases en las que nada es statis. ¿Vale? Hay clases que solo están en este mundo, hay clases que solo están en este, pero java permite que haya clases que estén en los dos mundos. De hecho, el otro día para probarlo vimos que había métodos que estaban aquí y métodos que estaban aquí. La norma ahí, una vez que ya penséis, como decías, es que esto existe siempre. Esto existe solo una vez y existe siempre. Sin embargo, esto solo existe cuando hay objetos y existe tantas veces como objetos hay. Es decir, aquí tenemos un atributo j. ¿Cuántos j hay en memoria? Uno por cada objeto. Si la clase es la clase coche y has creado 25 coches, tienes 25 atributos velocidad. Si la clase es coche y has creado 0 coches, no tienes ningún atributo velocidad. ¿Vale? Aquí tienes tantos como el número de objetos que haya. Luego pueden ser uno, muchos o ninguno. ¿Vale? Desde el momento, como digo, vamos a seguir trabajando en el mundo estático. Pero acordaos que es súper importante esta diferencia que no te la haya bien desde el principio en el poco porque si no, nos vamos a liar. Bueno, la lógica que había decías, ¿cuál es? Desde lo estático no se puede llamar a lo no estático porque puede ser que no haya objetos. ¿Vale? Sin embargo, al revés sí, porque cuando estás dentro de un objeto siempre existe, o sea, esto siempre existe. Entonces, tú siempre puedes decir, oye, cojo este dato que es público y que es global. ¿Vale? Un ejemplo de algo estático. En la clase matemáticas veremos que hay una clase más el número pi. ¿Queréis que exista el número pi dependiendo de que haya objetos o no? No, siempre existe el número pi. ¿Y cuántos números pi hay? Uno. Vale, pues eso es un buen ejemplo de un atributo. Está aquí. Un atributo que existe solo una vez y que existe siempre. Vale, entonces, en cualquier objeto podremos acceder al número pi. O sea, en esta dirección de aquí hacia allá siempre podemos acceder. Efectivamente, como comentabas, al revés, no. Es algo que tengamos un objeto a partir del cual acceder. Si tenemos un objeto a partir de ahí sí, porque tenemos el objeto, a partir de ese objeto entramos, digamos, en este espacio. O sea, para entrar en el espacio en un static siempre hay que tener al menos un objeto. Ok, eso es lo más importante que, bueno, es un poco, cuando veíamos más cosas, pero es lo más importante del otro día, o por lo menos es lo más relevante es porque lo que es la sintaxis ya veis que hay cositas de diferencia, pero bueno, pues es Python, lo que pasa que Java tiene sus particularidades. El tema que los espacios, los tabuladores y las líneas en Python son muy importantes y en Java simplemente separan. Ahí he puesto todo esto ahí, pero realmente lo podría separar de una forma completamente ilegible. Por ejemplo, esto lo podría poner todo en una sola línea. De hecho, si me paso, ya lo pongo todo en una línea. Y sigue funcionando. ¿Vale? O sea, Java en realidad los saltos de línea los tabuladores, los espacios simplemente se paran unas cosas de otras pero no son obligatorios ni determinan las sintaxis. Es decir, no estoy en un método porque he hecho espacios o los tabuladores. Estoy en el método porque hice una llave de inicio y dejaré estar en el método cuando llegue la llave de cierre. Voy a deshacer. ¿Por qué estoy en este método? Porque empieza aquí y porque acaba aquí. Pues todo lo que hay entre estas dos llaves es lo que forma parte del método. ¿Vale? Entonces, vimos que en la parte static, lo mismo que estará en la parte static, tenemos dos cosas posibles que meter en Java. Datos y código, como cualquier lenguaje de programación. ¿Vale? Los datos en Java, en terminología o en dado objeto se suelen llamar atributos. Tenemos ahí un atributo, ese dato estático es un atributo que existirá solo una vez de tipo entero. Ya habéis visto, ya comentamos el otro día que en Java estamos obligados a declarar todo y a declarar su tipo. Aquí sí que no podemos cambiar dinámicamente las variables. Cada variable es lo que definamos hasta el final solo de ese tipo y no puede cambiar de tipo mientras se ejecute el código. ¿Vale? Hay una diferencia importante entre Python y tus lenguajes de tipo dinámica. Otra cosa de Java es que se pueden alternar datos y código de forma también arbitraria. O sea, yo puedo meter datos por ahí en medio. Por ejemplo, puedo tener una segunda variable igual que tengo esta de arriba. Control-C. Pues puedo poner otra aquí. Obviamente me está dando un error de compilación porque no puedo tener dos variables que se llamen igual. Si hay ambigüedad, Java siempre nos va a dar un error de compilación. ¿Qué ambigüedad hay aquí? Tengo dos variables que se llaman igual. No sabría cuál estoy accediendo. Luego no puedo tener dos variables que se llaman igual. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hasta la puedo llamar datoestático 2 y ahí sí que me deja. Fijaos que he escrito una variable al principio y otra por el medio. Bueno, Java esto le da igual. El orden en el que escribas variables y códigos, o sea, métodos y atributos, es indiferente. De hecho, entre sí también es indiferente. Escribo el main antes o lo escribo después. Da igual. Primero llamo A, llamo a B. Primero escribo A y luego B. Hombre, pues por lógica, si te parece bien lo escribes así, pero puedes escribir B y luego A. ¿Vale? Entonces, si no ha sido sugerencias, pero son sugerencias. Por ejemplo, si solo escribir el main al principio, porque el main es un método importante, lo veíamos el otro día, ¿no? Si no hay main no se puede ejecutar la clase. Entonces, digamos, el punto de entrada más habitual. Entonces, por eso es habitual que lo primero sea el main. Pero, desde luego, podéis poner el main en cualquier otro sitio y podéis ponerlo al final. El orden en el que están los métodos o los atributos no es importante. Ahora, sugerencia. Pongamos todos los atributos al principio, porque si no, ahora son 20 líneas, pero cuando tengamos 200 o 500, nos vamos a volver ricos buscando dónde están los datos en el programa. Entonces, mejor. Pongamos todos los atributos al principio y todos los códigos, todos los métodos después. ¿Vale? Orden de los métodos a gusto del consumidor. ¿Sí? Pues, por ejemplo, tener métodos o sustitutos así no, que usen una variación, ¿no? Si la variable o el plan final funcionaría, funciona. O sea, la D1 esté definida antes que después. Para Java el ámbito es el de la clase completa. Entonces, puedes utilizar un nombre aunque se defina después. También importa que se haya definido antes, tanto en una variable como en un método. O sea, si A llama A, da igual que B, llame A. Y da igual que orden esté. Esto, si queréis investigarlo es porque el compilador de Java hace dos pasadas. No es importante, ahora no os, más falta que os digáis con esto. Pero el compilador de Java no hace solo una pasada y dice tal, porque si solo hiciera una pasada, claro, llámase un método que todavía no has definido y dices, este método no existe. Entonces, primero hace una pasada reconociendo todos los nombres y luego una segunda resolviendo por fin la compilación. Pero no os preocupéis. Quedaos con la idea de que el orden no es importante. Lo que sí hay que hacer obviamente es definir todo en algún sitio. Pero es más conveniente para que la lectura sea más fácil, para que lo leamos mejor y lo entendamos mejor al principio de las variables, los atributos y después los métodos en cualquier orden. También los atributos en cualquier orden. ¿Vale? Bueno. Hay una cosa que se llama sobrecarga que tiene muchos lenguajes y Java la permite con ciertas limitaciones. La sobrecarga es que el mismo nombre se puede utilizar varias veces. ¿Bien? Desde el momento aquí no hemos visto ninguna sobrecarga. De hecho, hemos visto un intento que si el dato estático lo llamamos igual no se puede. Entonces, no se puede definir un dato dos veces. Pero ojo, porque sí se puede definir un dato en distintos ámbitos. O sea, si yo este dato estático en lugar de aquí abajo lo meto dentro del método de cualquier método, hombre, obviamente ahí no puedo poner mi pooling y estático, ¿vale? Fijaos que eso sí que lo puede hacer. Cada método marca un ámbito diferente. Y dentro de ese ámbito puede repetir nombres de variables. No os confundáis nunca, ¿eh? El nombre de variable no significa que la variable sea la misma. Hemos puesto una variable y en un método y otra variable y en otro método y son variables distintas. Hemos puesto una variable y en la clase y una variable y dentro de un método y son variables distintas. En este caso, el dato estático es diferente dentro del método de expresiones que en la clase. El ámbito que significa el espacio en el cual las variables son accesibles. Entonces, el ámbito de este dato estático es este. Sin embargo, el ámbito de este dato estático es toda la clase. Toda la clase y de hecho, como hemos dicho, existe siempre. desde otras clases si es público, como es el caso, también se podrá utilizar. Sin embargo, este dato interno solo se puede utilizar desde dentro de cada método. Los parámetros funcionan a todos los efectos como datos locales. Entonces, esto se suele llamar variable local. Bueno, pues si tenemos parámetros como este, este parámetro es igual que una variable local. Tiene el ámbito del método que lo define. ¿Sí? ¿Sí? Me voy a preguntar a ver si el que está arriba, el que está aquí, la línea 5, se puede usar en todo y luego lo que está dentro es únicamente para esta parte. Correcto. Dato estático se puede utilizar en todos los sitios. ¿Pues dónde definís un dato? Pues pensar siempre. Este dato, ¿cuándo va a existir? Siempre en mi clase. Pues lo defines como un atributo de clase. ¿Vale? Solo una vez. Atributo de clase estático. Siempre en mi clase, pero una vez por objeto. Pues entonces sería un atributo de clase, un atributo, pero no estático. ¿Estáis viendo? La clase coche. Quiero definir la velocidad. ¿Cuántas velocidades tengo? Una por coche. Atributo no estático. Clase coche. Quiero definir el número de coches que fabrico. ¿Cuántos números de coches fabrico? Fabrico 27. ¿Pero cuántas variables necesito para guardar el número de coches que fabrico? Una. Como si era un atributo estático. ¿Vale? O sea, una de las cosas que diferencia claramente lo estático de lo no estático es lo que se llama cardinalidad. ¿Cuántas veces tengo cada dato? Si siempre lo tengo una y solo una, la tendencia normal va a ser que lo hagamos estático. Cuando lo tenemos una vez por cada objeto, entonces será no estático. Y si solo lo necesitamos para un proceso puntual, lo necesitamos cuando estamos haciendo no sé qué cálculo. Necesitamos una variable temporal para ese cálculo. Pues lo definimos como una variable local dentro del método, dentro de la función, lo que son funciones o programación, ¿vale? En Java se llaman métodos. Vale, pues dentro de ese método se encina las veías que queráis y esas variables desaparecen solas, se pierden cuando el método se acaba. ¿Vale? El ámbito es el del método. Pues en cada ámbito se pueden definir variables que se llamen igual. Ahí no hay amigüedad. ¿Vale? Pero acordaos que siempre estáis accediendo a la variable más local. Creo que acabamos con esto en la clase rebota el otro día, ¿no? Tenemos dos variables, una fuera y otra adentro. A la variable de la que accede siempre es la de más dentro, la más interna. Vale, eso es en cuanto a nombres y variables. En cuanto a nombres y métodos, los métodos no se pueden anidar en Java. O sea, yo no puedo meter un método dentro de otro. Sí puedo meter variables dentro de métodos. No puedo definir códigos dentro de códigos. Hay una excepción que no es exactamente métodos dentro de métodos, pero que veremos más adelante. En principio no se puede. ¿Vale? O sea, yo dentro de expresiones no puedo hacer otro public static void no sé qué. Los métodos van todos en el mismo nivel. Digamos que es un primer nivel de anidamiento dentro de la clase y ahí van todos. ¿Vale? Entonces, ¿puedo repetir nombres de métodos? En principio no, pero hay una excepción y vamos a verla. Voy a inventarme un método, por ejemplo, voy a llamarle potencia. Yo que sé, quiero hacer el cuadrado de un número, ¿vale? Entonces, yo que sé, tres al cuadrado. Por ejemplo, quiero visualizarlo. El otro día, además, no hicimos, todos los métodos que hicimos devolvían void, o sea, no devolvían valor. Vamos a hacer un método que devuelva un valor que no sea void. Entonces, por ejemplo, entero y recibo un entero. ¿Vale? ¿Cómo se hace un método si devuelva un valor? Pues en lugar del void, fijaos, perdón, static, ¿me falta? Acordaos que el mundo static siempre necesita el static y cuando no hagamos static, pues lo quitaremos. Si devuelve un valor, en lugar de void, se pone el tipo de datos que se devuelve. En Java todo va tipificado de forma explícita. La variable local con su tipo, el parámetro con su tipo, el atributo con su tipo, el valor de retorno con su tipo. ¿Vale? Entonces, este método potencia devolverá un in y solo un in. Es poco porque voy a hacer potencias muy grandes, pues entonces haces un log. ¿Vale? O sea, aquí te la tienes que jugar. Si lo que voy a devolver me cabe en un in, devuelvo un in. Si no me cabe en un log, devuelvo un log. Si no, devuelvo un double. Pero eso ya va a ir a misa. O sea, ya a partir de que lo definas no puedes cambiar de tipo dinámicamente en el programa. Se funciona. Obviamente puedes volver a compilar el programa cambiando el tipo. Pero, la definición de tipo es estrictas, lo que se llama un sistema de tipificado fuerte que tiene Hawa. O sea, todo esto obligado a definir su tipo antes de poderse ejecutar. Si no, el programa ni siquiera va a cumplir. Hay una cosa que el otro día nos comentamos en el caso de remota y es cómo se acaba, cómo se devuelve un valor dentro de un método. Esto es una cláusula que es habitual en lenguajes que es return, return, devolver. Entonces, no es obligatoria aunque se puede hacer en cualquier método. O sea, de hecho, aquí hay una especie de return implícito. Pero no es obligatoria. Lo último que hace un método es devolver. Volver, ¿no? Sí es obligatoria si el método devuelve un valor. Porque, claro, tienes que decir qué valor devuelve. ¿Es qué valor devuelve la potencia? El cuadrado, por ejemplo. Dato al cuadrado, ¿no? Dato por dato. Pues tengo que hacer un return. ¿Veis? Y esto ya funciona. Si ejecuto esto, pues lo que hace la línea 10 es llamar al método potencia. El método potencia recibe un 3. Ese 3 se multiplica por sí mismo y se devuelve finalmente cómo mueve. ¿Vale? ¿Y cuál sería el símbolo para hacer como tal una potencia? Por ejemplo, yo quiero hacer unos datos y que haga los 3 a la 80. Porque hay que ser. Hay lenguajes que tienen muchos operadores y lenguajes que tienen pocos. Entonces, Java intentó limitar el número de operadores. Entonces, muchas cosas en Java de este tipo no tienen operador. Lo que sí tienen es función. Entonces, hay una función en la clase matemáticas que te permite hacer una potencia. ¿Vale? En la clase mat, hay una función POU que te permite hacer una potencia de una base de un exponente. Ya, lo utilizaríamos más adelante. Entonces, los operadores esenciales aritméticos son los esenciales. Multiplicación, división, resta, suma y resto. El porciento es la operación resto para enteros. O sea, podéis calcular el residuo y el resto y el porciento 3 se devuelve 1. En el principio. Vale, se debe cargar los datos y ya las dos se debe hacer la presentación. ¿Qué está bien eso? No, no, respecto a la comunicación, elevar los datos y cargar los datos y las dos se debe hacer. Sí, sí, vamos, pero es que es un método, o sea, la clase math, si queréis que lo estéis preguntando. En la clase math hay muchas cosas típicas en matemáticas, ¿vale? Las clases de Java son un horror porque son 4 mil y pico. Las tenemos que saber, que gracias a Dios, no, ya no me sé, vamos, ni la mitad. Llevo 30 o no, 25 años probando Java. Hay que saber cómo buscarlas, y hay que saber cómo utilizarlas. Entonces, una vez que te han dicho sabes o estás entero que hay una clase de matemáticas, ahí está todo lo que necesitas en matemáticas. Entonces, haces math, punto, y Eclipse te ayuda un montón porque Eclipse te empieza a decir, oye, dentro de la clase math tenemos las siguientes cosas y te las muestra ahí. Buename que esto se ve un pequeñito, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, a la resolución de la pantalla así a lo mejor se ve mejor. Estábamos con el tema de la potencia en math. Ahora lo vemos un poquito mejor. Hay un montón de métodos que son métodos estáticos, ¿vale? Porque math es una clase, pues, que pido por mayúscula, todo lo que pido por mayúscula en javas en clases, ¿vale? Una clase que ya está definida, una de esas cuatro mil. Necesitamos conocerla a fondo para probar el java, no. Porque ya no sabe que hay una clase math. Que probablemente las operaciones matemáticas estarán en esta clase. Entonces, ¿qué cosas hay aquí? Si os estáis a mirar en esta lista, pues veréis cosas como pi, como E, el número pi, el número E, seno, coseno, máximo, mínimo, o sea, operaciones matemáticas clásicas y una de ellas es, pues, POU, que es potencia de una base a un exponente. Entonces, si llamáis a este método, este método es una función que ya existe. Los lenguajes orientados a objetos en general, esto no es un invento de java, son lenguajes pequeños con una librería de clases muy grande. O sea, tenemos pocas cosas que aprender de sintaxis de java, pocas relativamente, ¿vale? Pero no son muchas. Sin embargo, la API, la librería de clases es gigante. Entonces, muchas veces te pasas mucho más tiempo entendiendo la librería, entendiendo las clases que existen y sabiendo cómo manejarlas que aprendiendo propiamente lo que es el lenguaje. Entonces, este año veremos, vais a ver, que las primeras semanas vamos a aprender mucho el lenguaje, pero a partir de ahí vamos a ir viendo mucho de librería de java, de qué clases hay, cómo se usan, cómo se hacen ventanas, cómo corran un botón, todo eso, es utilizar esas, unos cuantos cientos de esas 4.000 y pico clases que hay por ahí, por ahí, ¿vale? Total, que si quisiéis hacer esto, pues simplemente haríais pow de, pues, dato elevado a dato, ¿no? O sea, esto es lo mismo, en este caso, si queremos hacer el cuadrado, lo mismo que hacer dato por dato. Ok. Bueno, lo que decíamos entonces, si tengo un método, el método de volumvalo. Vale. ¿Podría hacer otro método que tenga otro concepto? Pues, sí, potencia, con base y con exponente, De hecho, si queréis, vamos a llamar esto base en lugar de dato. Por cierto, si quiero llamar esto base en lugar de dato, este cambio lo haremos muy a menudo, porque tú defines una variable, la llamas sí, y qué bien, tengo una variable que se llama i, pero i no significa nada. Pues, mi invitación va a ser a que hagamos nombres lo más significativos posible. Creo que Marilucia os lo habrá comentado, espero que os suene de Python. Voy a ser más pesado todavía, por favor. Os voy a obligar a estos nombres a veces muy largos. ¿Vale? Entonces, dato, pues a lo mejor en vez de dato es base, ¿no? Estamos haciendo un cuadrado en la base del cuadrado. Bueno, pues, podríais ir elemento por elemento cambiando la mano, pero también tenemos un montón de funciones de Eclipse, esta os va a encantar, que es renombrar, pero renombrar con inteligencia. ¿Vale? Entonces, para renombrar tenéis que entrar en Source, perdón, en Refactor, Rename, en el menú de arriba, ¿vale? En el menú horizontal lo utilizaremos de vez en cuando, tenerlo fresco. Ahí no, hay cientos de cosas, ¿vale? Pero usaremos unas pocas. Pero esto lo utilizaremos a menudo. Refactor, Rename. Ahí veis que tenéis una tecla rápida que también cambia el sistema operativo, se puede configurar, ¿vale? En Mac es distinta que en Windows. Es una de las teclas rápidas que os recomiendo aprenderos porque es una cosa que haremos a menudo. Creo que yo la tengo cambiada, de hecho. Entonces, si pulsas ese Refactor, Rename, te permite que renombres esa variable. Y fijaos lo que pasa, voy a poner base en lugar de datos. Fijaos que me pone un cuadradito que dice Presenter to Refactor. Refactor se llama así porque es un término muy utilizado en informática que es refactorizar. Tiene un poco de las matemáticas, ¿no? Que es sacar otra Refactor común. Bueno, pues en este caso una operación posible de Refactor común es renombrar una variable en todos sus sitios. Entonces, si yo no doy a Enter, me cambia no solo la variable ahí, sino la variable en todos los sitios en los que se utiliza. Ahora solo eran tres. Pero fijaos, eso es lo que va a ser esto cuando tenemos una variable que se utiliza en 15 sitios. Y diréis a algunos, bueno, esto algo con reemplazar. Control F, reemplazar, reemplaza tal cadena por tal otra. Entonces, reemplazar es un reemplazo de texto tonto. O sea, ya donde ponga base de datos, te lo cambia por base. Si está en un comentario, también. Si está en un nombre separado, precedido, otras cosas y seguido a otras cosas, también. Este Refactor, Renate, no. O sea, solo cambia exactamente el uso de esa variable allá donde esté un nombre por otro. muy útil porque muchas veces usamos nombres que la primera intención no es la mejor. O sea, usamos el nombre y luego decimos, si este nombre es mejor, lo cambio, pero ya lo tengo en 20 sitios. Bueno, pues lo cambias con esto y el clip se te hace todo el trabajo sucio. Ya me decís, si es o no una razón para no usar un blog de notas en el lugar de clipse. Pero bueno, iremos viendo, espero que unas cuantas razones para desanimaros a usar el blog de notas cuando programáis en un lenguaje profesional. Obviamente, para hacer solo una cosita en un código de 20 líneas estaría utilizando editores de texto, pero cuando hacemos desarrollo profesional y desarrollamos cientos de clases dentro de un proyecto que se mantiene durante años, un entorno integrado de desarrollo nos da mogollón de ventanas. Por eso, por eso se crearon y por eso nos utilizamos los informáticos pues prácticamente en el día a día. Bueno, decíamos, ¿cómo hacemos una potencia con base y con exponente? Pues, hombre, nos gustaría por el mismo esqueleto, ¿no? Public static, long, potencia y fijaos que si pongo solo base, Java me va a decir lo que me decía antes, que es que tienes el mismo nombre dos veces, esto es un error porque es una ambigüedad y esta ambigüedad ¿cómo sabríamos luego dónde resolverla? O sea, si llamas a potencia, ¿qué potencia estás llamando? ¿el primero o el segundo? Bueno, esta ambigüedad se resuelve si cambian los parámetros. Esto es lo que se llama la asignatura. Si la asignatura de un método es diferente, sí que se puede repetir el nombre. ¿Sí? Esto se llama sobrecargar. O sea, sobrecargamos el método potencia con dos signaturas, con dos sintaxis distintas. Una recibe solo una base y se supone que eleva al cuadrado, otra recibe una base y un exponente y se supone que eleva la base multiplicada, el número de veces que indica el exponente. Vale, fijaos que ya no me da el error de compilación aquí. Me está dando este error de compilación que es el que también me daba antes que es hasta que no devuelvas un return no puedes compilar. ¿Vale? O sea, un método que devuelve un valor como este long que te lo uso bien arriba, hasta que no hace un return el compilador no le deja. Java va a ser lo más fijo posible para que casi todos los errores se puedan detectar en compilación. Esto es una máxima programación, ¿eh? Cuantos más errores detecta el compilador, menos errores te quedan luego para detectar en ejecución. Y siempre es más fácil y más barato corregir errores en compilación que corregirlos en ejecución. ¿Vale? Total, que si aquí haces un return, pues esto funcionará. Vamos a aprovechar esto para ver un par de estructuras de control que todavía no hemos comentado ninguna. Para hacer la base a la exponente, aparte de hacer el POU, podríamos hacer el POU y aquí nos quitamos el IOS, ¿vale? Pero vamos a hacerlo a mano. ¿Cómo multiplicaríamos? ¿Cómo calcularíamos una potencia? Esto lo habéis hecho en Python cuando estuvisteis aprendiendo a programar, ¿no? Pues cogemos la base y la multiplicamos por sí misma. ¿Cuántas veces? El número de veces que marque el exponente. Bueno, vamos a ver cómo se hace un for en Java. Es un for de C. Es la sintaxis clásica de for, así que no es mucho problema, pero, vamos a comentarla. Resultado, por ejemplo, igual a 1. Elemento neutro del producto, ¿vale? Al final devuelvo ese resultado y lo que hago es ese resultado multiplicarlo N veces por la base, ¿no? O sea, tantas veces como me diga el exponente. For, sintaxis. Primero, inicialización. Segundo, condición de continuación y menor que exponente. Tercero, incremento o modificación. Y las estructuras de control, el for, el if, el why, todas las que hoy vamos viendo, también nos mete en el tema de las llaves. Es decir, igual que pongo una llave al principio del método y otra llave al final, pongo una llave cuando empiece un for y otra llave cuando acabo el for. Pondré una llave cuando empiece un why y otra cuando acabo el why. ¿Qué significa eso? El espacio donde se inicia y donde se acaba el for. ¿Qué se va a repetir? Lo que hay entre las dos llaves. E insisto, aquí no se repite lo que tabulas o no tabulas. Aunque es deseable que lo tabules, porque se lee mejor y se entiende mejor, realmente lo que Java mira son las llaves. ¿Vale? O sea, las teclas de vuestro teclado donde están las llaves, tenerlas frescas porque las vamos a utilizar en modo John en nuestra programación de Java. Bueno, ¿qué hago entonces n veces en este bucle? Multiplico por la base, ¿no? El resultado lo multiplico por la base y a por ir viendo cositas de sintaxis. Hay un... como en muchos lenguajes. Por igual, que es lo mismo que decir resul igual a resul por base, por igual es... multiplica y asigna. ¿Vale? Hace las dos cosas a la vez. Multiplica el valor anterior por el numerando que le ponemos a la derecha y asigna el resultado al valor... a la variable original. Entonces, el resultado se irá multiplicando por sí mismo n veces, las que indique exponentes, hasta que finalmente se devuelva. Vamos a probarlo. Fijaos que aquí no hay ambigüedad posible, ¿no? Porque esta llamada está llamando al segundo de los dos métodos. Control-C, control-V. Esta llamada está llamando, yo qué sé, 3,4. 3 por 3 por 3 por 3, es 81, ¿no? 3 por sí mismo, 4 veces. La segunda llamada está llamando al primero de los dos métodos. O sea, Java siempre puede resolver la ambigüedad viendo la lista de parámetros. Esto sirve tanto para el número como para el tipo. Cuidado con el tipo, ¿eh? Porque a veces pones un tipo de un método que es in, otro que es long, pues cuidado con eso, porque si pasas un in, va a llamar al del in, si pasas un long, va a llamar al del in. Pues no se suele recomendar poner métodos que se parezcan tanto como para que el tipo sea el mismo con un poquito de diferencia de precisión. Se puede hacer, ¿eh? Pero no es muy recomendable. Es más recomendable que la diferencia sea como aquí que tiene 5 parámetros o 2 o 3. O son de tipos muy distintos. Uno es un string y otro es un entero, ¿vale? Entonces, la diferencia es obvio. Según con lo que llames, el compilador, el tiempo de compilación, decide a qué método llama. Esta decisión no se hace en ejecución, se hace en compilación. O sea, la línea 10 llama a la segunda versión de nuestro método, lo que está abajo, y la línea 11 llama a la primera versión de nuestro método de la nuestra. Son métodos sobrecargados. Se dice que el método potencia está overflowing, sobrecargado. Sí, repito el force, además es verdad que me he insistido mucho. Tres partes tiene el force. Que, por cierto, puedes no poner todas, ¿eh? Normalmente van las tres, pero a veces veréis que alguna no se pone. O sea, veréis force como este. ¿Cómo funciona? El force como un while hace lo siguiente. Mientras se cumple esto, o sea, hay tres cosas separadas por puntos y comas, ¿vale? Mientras se cumpla esa condición se va a seguir ejecutando. Pero eso es una condición de while. O sea, realmente no. Mientras y sea menor que exponente, ejecuta, ejecuta, ejecuta. La primera cosa solo se hace una vez y es la inicialización. Esa inicialización se suele definir variables nuevas. Por eso las voy a declarar. Y igual a cero. Es una variable nueva cuyo ámbito va a ser solo el del for. Porque es una variable que definimos en ese ámbito. Entonces, ahí solo la voy a poder utilizar dentro del for. ¿Es obligatorio declarar una variable en el for? No, la puedes declarar. Se suele hacer así muchas veces porque esa variable suele tener sentido solo dentro del for. Y este es uno de los pocos casos en los que os diré que se puede poner una i. ¿Y qué significa? Pues nada. Esto no es tan típico y solo te vale para tres líneas. Pues nada, pues es una i. Durante tres líneas ¿qué haces ahí? Eso es lo que se llama la variable contador. Ya habéis visto en Python, ¿vale? Es lo mismo. Es mejor que una variable contador va haciendo 0, 1, 2, 3 hasta que se cumple la condición de salida. Hasta que i no sea mayor, no sea menor, perdón, que el exponente. Por lo tanto, sé que es un while, ¿eh? Pues mientras i es menor que 3 que el exponente, el 4 en este ejemplo, 0 se ejecuta, 1 se ejecuta, 2 se ejecuta, 3 se ejecuta, 4 ya no es menor, ya no se ejecuta. ¿Vale? Y la tercera parte, la que todavía no he señalado, la que está a la derecha, es el incremento. Ese incremento se hace una vez después de cada uno. O sea, la primera parte se los hace una vez al principio, la última parte se hace una vez después de cada ejecución. Entonces, si empieza en 0, se ejecuta, más 1. 1 se ejecuta, más 1. 1 se ejecuta, más 1, hasta que llega al final. Y ponía 1 en 0 y más 1. Sí, pero tienes que asignar. O sea, no es una expresión, es una asignación. Entonces, podrías hacer igual a i más 1. ¿Sí? O sea, i más más es una expresión un poco curiosa porque es una expresión, pero también es una sentencia porque hace cosas y devuelve cosas. i más más realmente es como esto. Igual a i más 1 y return, es una especie de return, Devuelvo el nuevo i. Ahí la diferencia es que i más más y más más i hacen una devolución distinta, pero aquí realmente, en este caso, no me importa lo que devuelvan porque no los estoy utilizando. Lo que importa es que i se incrementa. Entre paso y paso del bufio y se incrementa. Entonces, igual poner i igual a i más 1 y más más que más más i. En este caso. En otros casos, cuando ya se utilizan una expresión, sí que es distinto poner más más i que i más más. Si pones más más i, entonces, se suma menos antes de que tú. Sí, pero digamos que eso es solo dentro del trabajo de esa expresión. Sí, sí. O sea, la diferencia es, ¿habéis hablado del prefijo del más más y del posfijo? En el país es más fácil. Vale, es que no os suena esto, ¿no? No. Los dos hacen lo mismo. Hacen exactamente esto. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Que si lo usas en una expresión, o sea, si yo hago, por ejemplo, piso, bueno, va a hacer una expresión, j igual a, ¿qué es? 5 por i más más. Si lo pones antes, primero se incrementa y luego se devuelve. Si lo pones más después, primero se devuelve y luego se incrementa. Entonces, esta expresión va a ser distinta dependiendo que pongamos más más sí o i más más. Esto viene en el mundo de C y el mundo de C es como muy, muy de bajo nivel, ¿vale? Le encanta a C y a los programadores en C, nos encanta. Cuando hemos programado C, yo ahora programo un poco C, pero cuando programas C no tiene más remedios. El bit, jugar con los binarios, ver si devuelves una expresión así, súper larga, ver qué hace y cómo lo hace, pero esto en general tiende a generar errores, ¿vale? Porque lo has hecho así a todo correr, has puesto más más i en lugar de i más más, te devuelve lo que no querías, ¿veis? Entonces está a la vez haciendo y devolviendo. Pero en el caso de esta expresión, lo que devuelve C igual a i más i no nos importa, lo que nos importa es que cambia el valor de i, entonces igual que lo cambia un poco antes o un poco después, lo está cambiando. ¿Vale? Entonces en este caso ahí te da igual a i más más, que más más i, e igual a i más i. Es raro que utilicéis en Java esto, ¿eh? Precisamente por lo que os he dicho. Esto es una cosa más de truquitos de programación que está muy bien, de hecho hay concursos sobre escribir código así súper artístico, pero en general en el código profesional lo que se intenta es que el código sea legible, que sea fácil de entender, que no sea tramposo, ¿vale? Que no dependiendo de pongas una cosita antes o después cambias un resultado del código. Pero bueno, está bien que lo sepáis. Esperador por el hijo y esperador por ti. También está menos menos, ¿eh? Hace lo mismo. Más más, suma uno, menos menos, decreme en algo. Vale, vale, esto es una, esto es de dónde llegas y hasta dónde llegas, ¿no? Entonces aquí está el tema del cero al n-1 o del 1 al n. No sé cuánto os habéis peleado con esto en Python. ¿Qué sois todavía humanos a los que os gusta más contar de 1 a 5? No, te lo juro. ¿Os sois ya informáticos a los que os gusta contar de cero a 4? Bueno, según nos vamos haciendo informáticos, cada vez contamos más de cero a 4. Esto es una discusión que no tiene solución, ¿vale? Así que no intentéis entrar al tramo. Como la discusión de dónde cambia la década, que ha sido ahora reciente, ¿no? Algunos dicen que empezó la década en 2021 y otros decían que había empezado en 2020. Pues es una discusión de diálogo para besupos, ¿vale? Según cómo lo mires, empieza en 2020 o empieza en 2021. Pues lo mismo, cuando contamos, empezamos en cero o empezamos en uno. Pues según cómo lo mires, empezamos en cero o empezamos en uno. En la vida cotidiana humana es más habitual que contemos empezando en uno porque estamos acostumbrados a tener esas cuentas de decir, tenemos un osito, dos ositos, tres ositos. Entonces el primero es el uno, ¿vale? Tengo dos ositos. Digo ositos como cualquier otra cosa, obviamente. ¿Por qué en informática vamos mucho al cero? Pues hay unas cuantas razones, pero os voy a contar ya que estamos una de las más importantes. ¿Por qué? Tenemos un grupo de cosas, ¿vale? Contiguas en memoria. Ya estoy en memoria y voy a guardar cinco datos. Cinco enteros, por ejemplo. ¿Sí? Los que sean, ¿eh? Esos, por ejemplo. Vale. Podría nombrar a esta array de uno a cinco. Esto va a ser un array, una vista, ¿no? Elementos. O podría nombrarla de cero a cuatro. De hecho, hay lenguajes antiguos, pocos, que la array lo indexan, o sea, el índice de cada posición de esta serie de casillas, de esta tabla, de este vector, lo nombran de uno a n. La mayor parte de los lenguajes lo nombran de cero a n menos uno. Pues voy a ir al porqué, o a por lo menos a uno de los porqués más importantes. Pensemos que somos el compilador, ¿vale? Y la pregunta que me hago es, ¿cuál es la dirección de memoria de la variable que quiero cambiar? Pues si yo te digo, este es el vector v, te digo, quiero cambiar la variable v de cero. Bueno, pues esto estará en alguna dirección de memoria, ¿no? Imaginaos, está en la dirección dos mil de memoria. Vale. Ahora te pregunto, ¿dónde está v de 4? O me da igual de una 5, ¿eh? O sea, este, el primer elemento está en la dirección dos mil. ¿Dónde está el quinto elemento? ¿En qué dirección de memoria? ¿Qué me tenéis que preguntar? Bueno, no. ¿Qué me tenéis que preguntar antes de hacer ese cálculo? ¿Cuánto ocupa cada celda? ¿No? Porque si decís 2004, estáis suponiendo que cada celda ocupa una posición de memoria. Lo vimos el otro día, ¿no? Depende. Si esto es un int, si esto es un charge, si esto es un guide, si esto es un short, si esto es un double. Luego, primero preguntadme, ¿qué son ints? Sí, son ints. cuatro bytes cada índice. Luego esto empieza en dos mil. Si queréis, vamos con la cuenta de la vieja. Dos mil, dos mil cuatro, dos mil dos, dos mil dos, dos mil diez, dos mil diez, dos seis. ¿Sí? Entonces, como si el vector tiene mil, no queremos ir contando 999 para llegar al final, ¿cómo calculamos la dirección de memoria de VDI? ¿Dónde está la dirección de memoria de VDI? Está en dos mil más y por el tamaño. Y por? El tamaño. O sea, y son cuatro, el tamaño. Suponiendo que cuatro sea el tamaño de los ints. Vale, y ahora os pregunto. ¿Y o hay menos uno? ¿Y o hay menos uno? Si empiezo en uno y menos uno. ¿Sabéis, no? Porque si empiezo en uno empiezo ya en la dirección de memoria original. Luego aquí no le sumo nada. Por eso se empieza en cero. Porque es mucho más cómodo. Porque ya estoy en la dirección original. Luego el primer elemento es el que está en esa dirección. Y ahí no tengo que hacer restas. Directamente empiezo en cero. Cero por n. Cero por tamaño. Vale, suma de esto más cero por tamaño. Esto es lo que se llama offset. Desplazamiento. Se utiliza mogollón en informática a bajo nivel. En alto nivel se utiliza poco. Por eso en un lenguaje de programación es como, joder, ¿y por qué esto se ha mantenido hasta nuestros días? Pues porque se ha mantenido. Los informáticos hemos aprendido a pensar así y en los de box de programación en 90% los arrays se intentan empezando en cero. O sea, el primer índice es el cero. O sea, su offset es cero. O sea, empieza al principio de la memoria donde sea que este es array y los demás elementos van desplazándose los bytes que corresponda dependiendo del índice. ¿Vale? El segundo elemento estará en 1 más 1 por 4 más 2 por 4 más 3 por 4 más 4 por 4, etc. Bueno, paréntesis, ¿vale? Esto era una de las razones por las cuales en informática pensamos en cero en lugar de en uno porque es más cómodo hacer las operaciones que vienen después. Sobre todo, ya os digo, a bajo nivel. Obviamente, en el de alto nivel esto pierde un poco sentido, pero nos hemos quedado con esto, así que acostumbrados a pensar. Hay más razones, ¿eh? Si te he comentado alguna más, pero hay más razones por las cuales es más cómodo empezar en cero que empezar en uno. Claro, aquí hay que pensar que si empiezas en cero lo haces de una forma si empiezas en uno lo haces de otra. Si empiezas en cero si tengo cuatro elementos, o sea, si tengo que multiplicar cuatro veces, si empiezas en cero solo tengo que llegar a tres. Por eso el menor. ¿Lo veis, no? 0, 1, 2, 3. El 3 es menor que el 4. Sin embargo, si quisiera llegar a 4 pondría mayor o igual. O sea, este sería menor o igual si quisiera llegar a 4. Entonces, cuidado con ese menor o menor o igual. Si quieres hacerlo cuatro veces, o empiezas en uno y haces menor o igual, o empiezas en cero y haces menor. Pues muchas veces veréis los bucles construidos de esta forma, empezando en cero y mientras sea menor. ¿Por qué? porque se va a ejecutar de cero a n-1, de cero a exponente a menos uno. Veis. He hecho un guay y un forzón lo mismo. O sea, sí, sí, es una observación correcta. Esto mismo lo puedo hacer así. Este guay es exactamente lo mismo que ese for. Este guay. Vale, un forzón es un guay es un guay donde haces una cosa al principio en i igual a cero, una cosa en medio del bucle lo que tenga el cuerpo y una cosa siempre al final que es la y la condición de final de cuando haces la condición del for. El for y el for y el for hacen exactamente lo mismo. Si queréis por poner una diferencia la variable i en el caso del for solo se puede usar dentro del for. porque deja de tener ámbito después. O sea, no puedes utilizar una variable i cuando el for ya se ha acabado. Sin embargo, en el caso del for sí que puedes utilizar la variable i cuando el for ya se ha acabado. O sea, es como que si esa variable i estuviera dentro del for y por tanto no se puede usar fuera, sin embargo, la variable i del for sí está dentro del for. Bueno, de hecho, por eso, me está dejando poner dos variables que se llaman igual. Porque la primera variable i solo se usa dentro del for y la segunda variable i se usaría para el resto del método. Entonces, se declara hasta el final del método. Eso. Entonces, podrías tener yo, por ejemplo, los for distintos y todos en las variables i. Para estar en la mitad porque... Correcto. Podrías tener 20 for distintos cada uno con i. Todos con i. Y cada i, ¿qué se creen? Cada bloque define un nuevo ámbito. De hecho, no lo haremos mucho. Creo que lo comentaba el otro día en la clase remota. No sé si lo comentaba. Tú puedes hacer un bloque así. Y eso es un ámbito distinto. O sea, aquí tú defines una variable j y luego puedes hacer otro bloque con otra variable j. O sea, cada bloque define su propio ámbito que se acaba cuando se cierra el bloque. Normalmente no ponemos un bloque separado así porque no suele servir para mucho. Pero sí se definen bloques cuando hacemos sentencias de control. Ifs, Wires, Force, Switch. Cuando hacemos estructuras de control, ahí siempre se define un bloque. Desde la primera llave hasta la última. Lo que hay dentro del for o lo que hay dentro del while. De la misma manera, si dentro del while hubiera una variable propia, una variable local, esta variable j solo se puede utilizar dentro del while. O sea, fuera aquí, si quieres hacer algo con j. ¿Veis que no compila? J no existe aquí. Sin embargo, sí existe ahí. O sea, los bloques, bien sean métodos o bien sean subbloques dentro de los métodos, normalmente, estructuras de control definen un ámbito particular para todas las variables que creéis dentro de eso. Entonces, el for marca un ámbito en el que va normalmente la variable de contador, la variable de control si usís una solidatoria pero es muy habitual en el for. Entonces, cuando cierras una llave, la variable que vamos a... Correcto. Cuando cierras la llave, las variables que has declarado dentro de esa llave desaparecen. Ya no se puede utilizar. Solo se pone en el for. Sí, el for es la única sentencia que tiene este rollo de tres cosas separadas por puntos y coma. Es una cosa particular del for. El for es así. Inicialización, punto y coma. Condición de finalización, punto y coma. Incremento, punto y coma. O sea, actualización. Perdón, paréntesis. Paréntesis. Inicialización, punto y coma. Condición de seguimiento del bucle, punto y coma. Actualización. Vale. Eso es el for. Es una sintaxis propia del for. Solo pasa en el for. De hecho, hay varios tipos de for. Ya lo veremos. Pero el for con contador tiene esa sintaxis que está en el área de c. Java coge mucho de c y de c++. Esos son los lenguajes de los que más coge al respecto de sintaxis. Entonces, aprender Java os vale para saber ya un poco cómo va a ser c cuando se ve. Qué techo. Qué techo. Qué error, ¿verdad? Es un poco cuando temáis errores. Toma, ¿cómo? Pero que están los en altos es una cosa interesante es, antes de verlos, que hay que verlos, pues se ven, ¿no? Antes de verlos, es como pensar. Si están los en terror, ¿por qué puede ser? Este código, digo que me sé bien. ¿De acuerdo? No, si me leí y me pide a sus pies, ¿eh? A ver, luego de cambiar que no está disponible el código puente. Si no, que se olvide. Sors, Sors, no lo voy a ver. No lo voy a ver. Siempre hay un error, siempre hay un error de compilación. Sí. Tira el error, ¿vale? Resultando mi result o a variable. Vale, pues la variable result no puede ser resuelta a una variable. ¿Por qué? Porque me pasa una T. Quito la T. Me estoy dando una recompilación. Unrichable code. ¿Qué significa unrichable code? Este código no es alcanzable. ¿Por qué? Porque he puesto un return y el return acaba. El return, no lo he dicho específicamente, el return es de las pocas sentencias en Java que cortan el flujo de control. El flujo de control normal es el que hay en Python, que es línea a línea, sentencia a sentencia. ¿Vale? Que es como un break. Como un break. El return es como un break que devuelve el control al método llamador. O sea, que acaba el método en que estás. Pues ojo, porque si lo pones por medio, como he hecho ahora aquí, lo que hay después ya no se puede ejecutar. ¿Vale? Entonces, normalmente lo último que hay en un método es un return. Un método que devuelve algo, lo último que tiene es un return. Es raro que esté por medio. ¿Puede estar por medio? Ahora voy. ¿Puede estar por medio? Sí, pero con una condicional. Por ejemplo, imaginaos el método que tengo abajo. Queréis calcular el cuadrado, pero solo si es positiva la base. Y si es negativa la base, queréis devolver cero como un error o lo que sea. Imaginaos que queremos hacerlo así. Si la base es positiva, entonces hago algo. Así vemos el if. El if tiene esta sintaxis. If, paréntesis. Dentro del paréntesis va la condición. Esa es la condición del if. Tan compleja como queráis. ¿Vale? Base mayor que cero y exponente menor que cuatro y multiplicados que sumen no sé cuánto. Toda la condición lógica que tiene que ser al final un false o true. Igual que en el while. ¿Vale? La condición, preparé. Si se cumple la condición, se ejecuta la primera rama. Imaginaos que cuando es mayor que cero hacemos el return. Fijaos que al hacer esto me pasa a dar error de compilación. ¿Por qué me está dando error de compilación ahora? Porque Java me obliga a que en todos los caminos posibles que tiene el método haga un return. Y ahora, como lo estoy haciendo a mitad, ojo, porque si pasa que base es mayor que cero, sí lo estoy haciendo, pero si pasa que base es menor que cero, no lo estoy haciendo. Entonces, si hacéis varios returns, si hacéis el returns por medio, probablemente tengáis que hacer varios. Y si hacéis alguno al final, pues, el del final es el que vale. Aquí podríamos hacer cálculos con variables intermedias y al final devolver una variable intermedia. Las dos cosas son válidas. ¿Vale? Puedes hacer varios métodos, pero ojo, porque lo tienes que hacer siempre en todos los caminos posibles. O sea, todos los métodos tienen que devolver el dato de una forma u otra. No puedes no devolver un dato si estás en un método que devuelva. Solo puedes devolver un dato si es un método POIS, como el main y otros de los que se deberíamos el otro día. Gracias. 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 Os acompaña de un error de este tipo. ¿Vale? 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 Este estático puedes poner opcionalmente opcionalmente puedes poner esto que es un prefijo de clase. Y es una manera de decir accedeme a este atributo que está en esta clase. ¿Vale? 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 Puede ser que ese nombre no sea accesible? ¿Vale? Tienes un nombre que es privado, tienes acceso a otro sitio en el que no se puede y por mucho que pongas el nombre bien, Java te dice no puede ser resuelta una variable. ¿Por qué? Porque ese nombre no es accesible. También porque te has equivocado en el nombre o bien porque está fuera del guante, fuera del tracán. Paréntesis y llaves sagradas en Java. Los lenguajes históricamente de programación son bastante viejos con la sintaxis de los símbolos. ¿Por qué? Porque cada símbolo tiene un sentido sintáctico. Entonces, cuando definieron la estructura sintáctica del lenguaje, hay paréntesis que puedes sumar y sumar y sumar y no pasa nada, pero hay paréntesis que son sintácticos. Entonces, el de if y el del while no son paréntesis para discriminar qué haces antes y qué haces después. Son sintácticos. O sea, siempre tienes un paréntesis en el inicio de condición y otro paréntesis en fin de condición. Otra cosa es que dentro del if o del while, vuelvo a cambiar esto, chicos. Tú además puedes añadir paréntesis. Esto es una expresión. Entonces, esa expresión tan compleja como quieras. Adentro del paréntesis a lo que quieras. Pero un paréntesis en el inicio y otro en el final son sintaxis. Entonces, si no lo pones, te lo va a decir, porque no cumple esa sintaxis el if. Estos errores de sintaxis en general son fáciles de encontrar porque... ves que dice error de sintaxis en el token tal, esperado paréntesis se cierre después de este token. Paréntesis se cierre expected after this token. Entonces, normalmente cuando te falta un paréntesis, te falta una llave, te sobra una llave, te sobra un paréntesis, siempre vas a ver un sintax error de tal carácter esperado. Esperado llave, esperado paréntesis, esperado. Es que podría ser un booleano, tú puedes hacer un booleano aquí. O sea, un booleano es una expresión lógica pero también es un tipo de datos booleano. O sea, tú puedes hacer esto. Fíjate que ahí no hace falta paréntesis porque ahí estás asignando una expresión booleana a una variable booleana. Pero aquí sí hace falta paréntesis porque es, insisto, sintáctico. ¿Vale? O sea, el paréntesis en el if y en el why no está porque la expresión lo necesita. Están porque siempre hay paréntesis en el if y en el why. Igual que siempre hay paréntesis en el for. For, paréntesis, paréntesis y puntos y tomas. Sintaxi. Y la sintaxi hay que pasar por ella. ¿Vale? Así como la sintaxi es el lenguaje natural, la RAE lo que diga, pues a algunos les da un poco de lado, hay un lenguaje de programación, la sintaxi hay que respetarla al 100%, si no, el compilador te va a cantar. La ventaja de Java con estos otros lenguajes es que no vas a tener que esperar a que algo casque después para enterarte de que está mal. todos los errores de sintaxi van a poderse resolver antes de ejecutar. No van a dejar de ejecutar si no resuelves todos los errores de sintaxi. ¿Vale? Ok. Si no os conté el otro día que haremos las clases así de seguido, también por motivos un poco de situación sanitaria, parece como que es más lógico que estemos aquí y ya salgamos solo una vez al pasillo, no van a salir dos veces, pero si necesitáis salir a mitad de clase y volver a entrar hacia el baño o lo que sea, problema. Bueno, vamos a seguir un poco con una cosa súper importante. Hemos visto lo del static que es muy importante, estamos viendo un montón de cosas de sintaxis que son importantes, el tema de que se pueden sobrecargar métodos. Hay una cosa muy relevante que vamos a dedicar el resto de la clase que es a la diferencia que hay entre tipos primitivos y tipos objetos. ¿Vale? Esto es súper relevante. igual que os dije, la diferencia entre static y no static es súper importante, la diferencia entre objetos y primitivos es clave. Os decía que Java es un lenguaje limitado a objetos casi puro. ¿Por qué? Porque hay unas poquitas cosas que no son objetos, que son las que veíamos el otro día. El int, el char, el double, el float. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la importancia de esa diferencia. Entonces voy a hacer una clase nueva. En el tema 1, botón derecho, new class, llamémosle diferencia primitivos de objetos. ¿Vale? Por cierto, no os lo he comentado a que el asistente te da más opciones, Por ejemplo, hay una que es public static void main. Si la chequeas, te crea esa clase ya preparada para ejecución. O sea, te lanza un método main y ya puedes rellenar. Es una plantilla, ¿vale? Si se tiene plantillas, tiene una plantilla de que va a hacer un main. Bueno, ahí está la plantilla del main. Te pone un comentario. Y yo he dicho muchas veces cuando haces las cosas con plantillas te pone comentarios. Este comentario es un comentario estándar de muchos entornos de programación que es barra barra todo. ¿Qué es todo? Es una cosa que te dejas como una marquita pendiente para resolver, O sea, esto está pendiente. Cuando os recomiendo que lo hagáis, ¿vale? Tienes un código media, te falta algo por hacer, hay un control que todavía no has hecho, pero lo quieres hacer otro día porque no es en otra cosa, barra barra todo. Pero tu ventaja tiene que te lo va a marcar y vamos a la marquita esta de la izquierda. Y luego puedes navegar muy fácil en los ficheros. La tienes también aquí en vertical si el fichero fuera muy largo porque puedes ver de un vistazo que en el colorcito azul ese clip se te deja muy rápidamente ver todas las cosas digamos pendientes. Es como tu lista de tareas. Vale, tengo mi lista de tus, mi lista de tareas. Bueno, pues aquí el clip se nos lo ha puesto por sí mismo pero lo podemos incorporar en cualquier sitio lo iremos haciendo a lo largo de la asignatura un montón de veces. ¿Tiene? ¿Cuál es el paréntesis que ponga string hard o string parado? Vale. La pregunta de vuestro compañero es ¿qué diferencia hay en poner esto args o param? Solo el nombre que le das al parámetro, o sea, ninguno. Lo importante es que sea string corchete, corchete, porque es el título. El nombre es como tú le vas a llamar, es tu nombre de confianza. Mira, yo le voy a llamar params, o yo le voy a llamar p, o yo le voy a llamar args, o a, da igual. Vale, obviamente os voy a recomendar siempre que pongáis nombres significativos, pero este nombre en particular rara vez lo vamos a utilizar, ¿vale? Luego me da igual que le llaméis args, o j. Este es el nombre del parámetro. Igual que hemos hecho base y exponente, pues, igual que base se podría llamar b, igual que hemos cambiado base, que primero era data y luego le he cambiado base, bueno, pues es el nombre que tiene ese parámetro que no es relevante desde el punto de vista de la compilación. Obviamente es importante si lo vas a utilizar, porque es el nombre que tienes que usar para usar ese parámetro dentro del código. Los parámetros a todos los efectos son como variables locales, ¿vale? Solo sirven dentro del método en el cual las estás utilizando. Bueno, vamos a ver las diferencias importantes entre valor y referencia. Ya veis que soy muy pesado con escribir nombres largos. Obviamente es un lío cuando primero haces la llamada y luego haces la declaración porque te tienes que escribir todo perfecto, puedes hacer un copiar y pegar, ¿no? Pero si lo haces al revés, si primero declaras y luego llamas, es muy fácil porque entonces empiezas a escribirlo de y control espacio y el propio Eclipse te ayuda a completarlo. Con lo cual, escribir los nombres largos una sola vez y luego Eclipse os ayuda a completarlos. El código es mucho más elegible y no me podéis decir que tenéis que teclear demasiado porque Eclipse te está ayudando a teclear poco, ¿vale? Otra de las ventajas súper importantes de un IDE. Bueno, fijaos en esta diferencia. Vamos a hablar de dos mundos, como os he dicho, de objetos y de primitivos o, por decirlo de otra manera, vamos a hablar del mundo valor y el mundo referencia. Muy importante entender esto porque si no lo entendemos nos va a hacer crack Java por muchos sitios, o sea, hay cosas que no vamos a entender y que vamos a hacer mal con muchos sitios. Es una variable para vosotros. ¿Cómo os lo habrá? ¿Cómo recordáis de Python con Mariluz que era una variable? Es una cajita, ¿no? Un espacio, obviamente en memoria, donde se guardan cosas. Si yo defino una variable entera, ¿qué estoy definiendo? Una cajita, ¿de qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo es y? 4, ahí. 32 bits. ¿Qué tendrá adentro? Un valor entero. ¿Cómo está codificado? No me importa mucho porque no trabajamos a tan bajo nivel, pero para 32 bits, un bit será de signo y el resto de bits serán de la. Entonces tendrá un negativo positivo, normalmente el bit de mayor peso, este es de signo, por eso esto puede guardar que es de menos 32.768, que es lo que se puede representar con 31 bits. No sé cómo funciona. Claro, ¿qué coste? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿105? ¿Cuándo? ¿104, por lo menos? No, no, para nada. Bueno, estos son 16 bits, como el entero, no sé, el número largo ese que vimos, pero a lo mejor de memoria, porque es de 32 bits. Un menos no sé cuánto, aún más no sé cuánto, que es lo que se puede representar con 31 bits. Pero eso me da igual. El caso es que ha citado un entero bastante largo. ¿Qué más sabemos con esa declaración? Esta cajita que hay en memoria le damos el nombre y. ¿Sí? Y a partir de ahí lo que podemos guardar aquí es un entero que solo es uno. O sea, si modificamos sí, se pierde el valor antiguo y se sustituye por el nuevo. Esto lo sabéis de Python, ¿eh? No estoy diciendo nada nuevo. Vale. Veamos cómo funciona este código, entonces. Igual a 5, minj, igual a mi. ¿Qué tengo en ese momento de ese código? Una cajita llamada ahí contiene un valor, voy a ponerlo aquí, como un 5. ¿Sí? Y otra cajita, llamada J, ¿qué tamaño tiene? ¿El mismo? ¿Espacio para un entero? ¿Qué hay aquí? 5. ¿Es el mismo 5 que este? Sí, esto es una copia de valor. Lo que ocurre aquí es que estos 32 bits se copian, o sea, cuando hacemos I igual a J, perdón, J igual a I, se copian esos 32 bits, tal cual, en este segundo espacio de memoria. Estos dos 5 a partir de este momento son el mismo o son independientes? Independientes. Son independientes, ¿no? Es difícil ver esto en el mundo real, pero es como si yo también os paso a vosotros números. Yo os digo, venga, el número que tenemos es 42. Voy a operar con él cada una de sus operaciones y al final tenemos yo un 42, tú un 43, tú un 47, ¿no? O sea, el número se da distinto. O sea, hay N espacios de memoria que uno tiene el sumo. Vale, esto es semántica valor. Esto es a lo que estamos acostumbrados, chicos. ¿Vale? Fijaos en una cosa importante que pasa con semántica valor. Si paso esto a un parámetro, esto en Python es igual, ¿eh? Si paso a un método, yo qué sé, cambio ahí y le paso ahí. Y ahora hago public static void, cambio ahí. Voy a llamarle distinto para no liarnos con las is, pero podría llamarle igual, podría llamarle ahí, ¿vale? Y aquí hago dato igual a dato más 10 y lo visualizo. Obviamente, el 5 que pasaba ha cambiado a 15, ¿no? Y lo que se va a visualizar ahí es un 15. Pero la pregunta que hago es si aquí visualizo y, ¿es 5 o es 15? 5, ¿no? La y que yo tenía no ha cambiado porque la pase al método. Voy a ejecutarlo para ver si es verdad porque como decíamos el otro día, el compilador es mi maestro. Así que cualquier duda la ejecuto y a ver qué pasa. Vale, efectivamente y no ha cambiado. Esto lo esperamos a lo que estamos acostumbrados. Bueno, pues atención cuando vamos al mundo de la referencia. En el mundo de la referencia algunas cosas no son esperables. Vamos allá. Todo esto es en el mundo de los valores. Ahora vamos al mundo de las referencias. ¿Sí? Para el mundo de las referencias voy a empezar a utilizar nuestro primer objeto. Ahora no hemos utilizado ningún objeto, ¿vale? ¿Qué cosas sabéis de menos en la lista de 8 tipos primitivos que os pasé el otro día en la clase remota y os escribimos? Los strings. ¿Veis? ¿Sabéis de menos los strings? ¿Por qué no es un tipo primitivo? Pues esto es una cosa complicada, no, es una cosa discutida, ¿vale? Cuando se define un lenguaje se definen los tipos y se les da muchas vueltas a esto. Casi todos los lenguajes el string lo definen como tipo primitivo. Habana. En Java voy a definir un string. Los literales son con doble comilla, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Qué diferencia clara a primera vista notáis entre el tipo string que estamos utilizando y el tipo in, char y demás que decimos el otro día? Los colores que le pones. Los colores es una diferencia, ¿vale? Y la mayúscula es otra diferencia. Atención con esto, el color es importante porque el color es sintáctico y se lo pone en función de la definición. La mayúscula es arbitraria y por esto os digo, podrías hacer clases con minúsculas pero no es deseable porque en Java solo las clases se recomienda que se escriban con mayúsculas, ¿sí? Entonces string empieza con mayúsculas de una manera rápida de saber que estamos hablando de una clase, o sea, de un tipo objeto. String es nuestro primer objeto. Vale, ¿qué ha pasado ahí? Ha pasado una cosa que es implícita y que por eso nos puede despistar. Hemos asignado un nuevo objeto a una variable que se llama string1. Pero realmente lo que ha pasado, os lo voy a comentar para que no os olvidéis porque Java nos lo facilita, es esto. esto es lo que realmente ha pasado, de hecho, si queréis lo pongo y lo pongo al revés como comentario de Jolola. esto es nuevo y esto lo sabéis de Python. ¿Qué diferencia hay entre un objeto y un dato primitivo? También pasa en Python. El objeto necesita construcción y esto marca una diferencia brutal entre valor o referencia. Vamos a intentar dibujarlo en este mismo sitio para comparar la diferencia con respecto al valor que teníamos antes. ¿Qué es la declaración? Voy a separar, de hecho, la declaración de la inicialización. Se puede hacer así como he hecho, pero la voy a separar como también la hemos hecho en el entero para diferenciar los dos pasos. Primer paso. Declarar la variable. Tengo una variable string1 que es un cajón que tiene un espacio en memoria. Vale. Dijo, si tengo una string1 y no hay ningún problema porque es una de las razones por las que Java lo decidió. es un tipo no primitivo. Igual que para el íntico 4 bytes y para el W8 ¿cuántos bytes necesito para guardar un string? Variables. Depende, ¿no? Hola, hay 4. Adiós, en 5. Andoni, en 6. Y así, pues, diferente para cada string que tiene mentes. Bueno, eso es tan importante. Java solo por eso, fundamentalmente por eso, tomó la decisión de que los strings no fueran tipos primitivos. ¿Por qué? Porque su tamaño es variable y porque no sabría de qué tamaño definir este cajón cuando hago esta declaración de la línea 16. Y como un Java es estricto con respecto a tipos, no espera después para saber el tamaño del cajón. Lo hace desde la declaración. Y aquí viene la diferencia clara. ¿Qué se guarda aquí? Una dirección de memoria. Dicho de otra forma, una referencia. Dicho de otra forma, una flechita. ¿Vale? Visualmente es la manera más fácil de entenderlo. Internamente lo que va a ser el binario es una dirección de memoria. ¿Qué dirección de memoria? El sitio en el cual esté de verdad el contenido del stream. Porque aquí no va a estar. Esto en el mundo real es difícil de entender, pero os voy a explicar con lo que me parece que se entiende más en el mundo de internet en el que estamos. Es como un link. ¿Vale? Si yo te paso www.dusto.es, obviamente te estoy pasando un stream. Pero no te estoy pasando sobre eso. Te estoy pasando gigas a los que puedes acceder entrando en el navegador. Te estoy pasando una referencia. Bueno, pues esto es lo que estoy pasando en un stream. Y en cualquier objeto en Java, porque todos los objetos funcionan de esta manera. ¿Vale? Son cajoncitos en los cuales guardo links a otro sitio. ¿A qué otro sitio? En la línea 16 es un sitio indeterminado. De hecho, veremos que la mayor parte de las veces las referencias inicializaremos una cosa que también sonará que es null. En null se suele representar, se escribe nl, nvll y se suele representar visualmente con esa rayita diagonal. Significa que esto está referenciando todavía a ningún sitio. Pero en la línea siguiente, en la línea 17, llega al constructor y el constructor es el que tiene la mayor parte de la magia en una orientación a objetos. Es en new, que implícitamente hace Java siempre que hagamos un nuevo string, aunque solo pongamos entre comillas, lo que hace es dos cosas. Bueno, hace tres cosas. Defina un espacio de memoria. ¿Para qué? para un objeto. ¿De qué tamaño? En el caso del string, variable. Este es el string hola, luego de cuatro values. Primera cosa, crea el espacio de memoria. Segunda cosa, le carga el dato, lo inicializa. ¿Con qué valor? En este caso, con el string hola. Y tercera cosa, devuelve la referencia del espacio de memoria que acaba de crear. O sea, devuelve la dirección del objeto. O sea, crea un objeto y devuelve su dirección. Entonces, la asignación que estamos haciendo en la línea 17 es la que ya me permite dibujar esa flecha. O sea, esto lo puedo dibujar después de la línea 17. ¿Te dice eso? Después de la línea 17 ya tengo una variable string 1 que lo que contiene es una referencia a un objeto de tipo string que contiene la cadena de caracteres H-O-L-A. ¿Vale? ¿Pero estás creando el hola antes de la línea 17? ¿Estás creando el hola? Fijaos que esto como se... Sí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Antes de la línea 17 o el hola? Pues... Fijaos. Todo esto es una expresión, ¿no? ¿En qué orden se ejecuta? ¿Os acordáis que acabamos el otro día hablando de la precedencia de operadores? Mirad la precedencia. Primero se hace la construcción y lo último que se hace en la precedencia de operadores es la asignación. La asignación digamos que funciona en orden temporal de derecha e izquierda. Primero se evalúa todo lo que hay a la derecha y luego ese valor se asigna a lo que hay a la izquierda. Entonces, primero se hace a tu pregunta primero se crea todo esto se devuelve la dirección y esa dirección finalmente se guarda aquí. Es que se guarda aquí es lo que hace la asignación. Guarda esa dirección que devuelve ese mismo string esto de hecho devuelve un valor, ¿vale? Es una expresión ese valor lo guarda en la variable string. ¿Sí? ¿Hasta aquí entendido? Ok. Pues vamos a hacer un string 2 voy a ser un poco capullín y hacer lo siguiente primero hago eso que está haciendo está creando un string os digo otra cosa de strings que es un poco también rara de java los strings en java son inmutables aquí suena inmutables para que no muta no son como el COVID ¿no? No mutan no hay genes que cambian una vez que creas un string vas y hasta la muerte y diréis joder a lo mejor quiero cambiar el OLA y ponerle mayúscula vale pues eso será en otro string lo que va a ser nos lo va a permitir hacer muy fácil entonces casi ni nos enteramos pero cada vez que estás haciendo el manjado estás haciendo nuevos strings de hecho eso nos está creando un segundo string llamado que tiene pues la variable string2 que le referencia y así cuando voy haciendo cosas se van creando nuevos strings entonces por ejemplo voy a concatenar a OLA que suponéis que por eso he empezado a jugar con ello ¿no? se crea un nuevo string que concatenado con LA que ahora tiene 4 bytes se devuelve su dirección se asocia al string2 vale y ahora la pregunta que me hago es ¿son iguales string1 y string2? voy a hacer la sentencia con un else aquí siempre os sugiero probar y antes de probar intentar lanzar hipótesis aquí la pregunta que os haría es ¿en consola va a salir son iguales o va a salir no son iguales? esta es una buena pregunta ¿con esto si el string igual es string más lag ¿no puede ser más igual directamente? puede ser más igual sí no lo he comentado perdonadme el más que he puesto en la línea 19 es uno de los pocos casos en Java en los que tenemos operadores sobrecargados en Java los operadores por intentar también mejorar las hipótesis y la lecibilidad intentó poner pocos operadores y pocos sobrecargados por ejemplo temas más es el ejemplo del lenguaje con todos los operadores sobrecargados puedes hacer que el más funcione de una forma si lo aplicas a posturas y de otra forma si lo aplicas a clientes o en temas más pues sobrecargando lo que quieras en Java no una de las pocas estaciones es el más que suma enteros suma dables y también suma strings es muy habitual en muchos lenguajes por eso no debería sonaros raros se compateran strings o y la compateran en el string o la ¿sí? bueno fijaos que si ejecuto esto espero que bueno ¿cuántos piensan que van a ser iguales? ¿cuántos pensáis que van a ser iguales? ¿cuántos pensáis que no van a ser iguales? ¿vale? la opinión mayoritaria es correcta enhorabuena no son iguales fijaos en la diferencia si copio esto arriba voy a hacer la similitud con la i tengo esto mismo con i con j i j si son iguales cambio y esta es una de las más importantes diferencias bueno estamos viendo varias diferencias ¿no? pero esta es una de las más claves entre referencias y valores ¿cómo se comparan los valores? comparando su información binaria ¿cuándo esto es igual a esto? cuando tiene los mismos 32 bits en el mismo orden si aquí hay un 5 y aquí hay un 5 son iguales claro no ha dibujado string 2 string 2 ahora ¿a dónde referencia? a un nuevo string que se ha creado después de crear o y después de crear la se ha creado un nuevo string que es hola a este string de referencia claro ¿este objeto es el mismo objeto que este? no tiene el mismo contenido pero no es el mismo objeto ¿por qué? porque ha habido varios news ha habido un new aquí explícito ha habido un new aquí implícito ha habido otro new en esta concatenación también implícita y este último new de esta nueva concatenación es el que se está comparando con el new inicial son dos objetos que aquí estoy dibujando en distintos espacios en memoria aunque tengan el mismo contenido la comparación entre referencias lo que compara es pues un poco igual que entre los referencias lo que en binario hay aquí si esta dirección de memoria es exactamente igual que esta dirección de memoria entonces devuelve true si no son iguales entonces no devuelve true en la línea 22 las fotos de nuevo esto realmente se pone simplemente para la zona sería correcto es que sepáis que siempre que estoy poniendo strings entre comillas se está haciendo un nuevo objeto aquí se está haciendo un nuevo objeto aquí se está haciendo un nuevo objeto y aquí en la concatenación se está haciendo un nuevo objeto ¿cuántos strings han creado en este poquito código? cuatro el primero la el o el la y el resultado de la concatenación de obvia no hace falta ponerlo pero como veis se puede poner de hecho podría haber puesto un nuevo string aquí y un nuevo string aquí cada una de esas sentencias puede hacer un nuevo string o sea es como si llamaras un constructor pero como en este caso Java es una digamos facilidad sintáctica como es tan habitual manejar strings Java nos lo pone como una clase lo cual nos fastidia un poco pero a cambio nos permite sintaxis parecida a la que tiene los tipos cognitivos o sea nos permite evitar el new en los strings pero es digamos una cosa que solo pasa con strings un poquito con arrays también pero solo pasa con strings y con arrays vale si quiero comparar objetos de esta manera o sea si quiero comparar el contenido de los objetos no puedo utilizar igual y igual pero no puedo sobrecargar el superador no en C++ se puede sobrecargar en Java no se puede en Java ¿a qué tenemos que plegarnos? a métodos donde no hay un operador siempre habrá un método chicos porque estamos ya en orientación a objetos entonces no podemos decir si son iguales string 1 y string 2 pero si podemos preguntarle a string 1 si es igual a string 2 ¿y cómo hacemos eso? con sintaxis orientada a objetos que sonará de Python if string 1 punto equals string 2 no son iguales pero contienen lo mismo y ejecuto esto ahora sí este equals sí que se lanza y máxima sacada al subordinar en rojo y poner en mayúsculas y quiero comparar contenidos a objetos igual nunca igual igual distinto tampoco pasa lo mismo con la admiración igual igual compara contenidos existo esto es que hay diferencias algunas con Python y otras son parecidas pero lo que me importa es que tendréis que donde viene el rollo porque esto no se trata solo de líquas va más allá porque esto también ocurre cuando por ejemplo llamamos a métodos o cuando estamos pasando ese objeto como parámetro funciona con referencia no con valor o sea que el string 2 hubiera sido hola o así si hubiera sido el siguiente porque si hubiera sido la referencia de un parámetro sí lo que pasa es que aquí ya hay optimizaciones vale si tú vas poniendo ahora en todos los sitios java el compilador ve que pones el mismo string literal y si te hace la optimización de decir ah mira este literal es el mismo que este uso el mismo objeto entonces sí que te puede pasar que si pones la misma de hecho si lo ingerizas partiendo del otro ahí sí que el objeto es el mismo o sea imagínate que lo inicializamos así s3 y string 1 van a ser iguales ahora bueno de hecho en este caso van a ser tanto iguales como iguales ¿por qué? porque tiene la misma referencia entonces depende de cómo inicialices el objeto sí que puedes partir del mismo objeto esto es lo que se llaman referencias sinónimas hay dos variables s1 y s3 y string 1 y string 3 que parece que son distintos objetos pero realmente referencian al mismo luego son el mismo objeto luego cuando hacemos string 1 igual a string 3 claro que son iguales son la misma referencia están referenciando al mismo objeto el optimizador de Java normalmente pero utiliza los literales entonces ahí sí que serían iguales ya lo he hecho a D de constaterando OLA para que veáis pasa el mismo no pasa pero hay dos casos en los que por error piensas ah mira sí que me da igual puedo utilizar el igual igual pero es la excepción o sea normalmente si los string vienen de sitios distintos van a ser objetos distintos lo que pasa es que el compilador de Java si ve que están cerca y ve que viene que al mismo literal aunque le hayas puesto dos veces puede reutilizar ese objeto para asignárselo a los otros pero solo en ese caso te verían igual igual y normalmente como los de sitios distintos un string normal ya no lo pones en código ¿vale? pero eres un fichero cuando eres un string de un fichero Java no sabe lo que estás leyendo que va a crear objetos cada vez y esos objetos aunque contengan lo mismo van a ser virados o sea máxima a tener en cuenta igual para comparar strings nunca comparéis un string con igual o sea es la línea en rojo y subrayada a la doble que os recomendaría una pregunta por ejemplo con el equals en Python nosotros tenemos que irás a hacer y compartir un atributo que el programa no es considerativo vale y luego después de acabar los métodos si quieras objeto uno igual a igual a objeto dos pero así con los strings pones a tres puedes hacer lo que quieras con equals pero solo en tus clases las clases que usas definidas por Java no puedes cambiarlas o sea cómo funciona el equals de string es algo que tienes que respetar por ejemplo quieres comparar que sean iguales aunque tengan tildes o aunque tengan mayúsculas y minúsculas no puedes equals funciona como esté programado otra cosa es que en tus clases como hacías en Python sí podrás definir tu propio equals y ese equals es lo que para ti sea equals tu clase persona persona uno igual a persona dos para ti que sean iguales que tengan el mismo DNI pues compara el mismo DNI o sea programaremos nuestros métodos iguales en nuestras clases los de las clases nativas son los que son de hecho hay un equals en la clase string y hay un equals ignore case que es dime si estos dos son iguales ignorando mayúsculas y minúsculas pero es otro método distinto vale o sea siempre habrá que ir a métodos de los que ya tengan las clases nativas de Java tus clases luego podéis programar lo que queráis y bueno ¿cómo podrías poner para que dentro de esa clase para que la clase sí bueno esto lo puedes asignar a cualquier boolean o sea tú puedes asignar esto boolean son iguales s3 igual igual a string 1 y luego llevar ese boolean donde quieras o sea lo estoy haciendo directamente en una sentencia condicional pero puedes puedes funcionar con esa condición lógica y llevarla a donde quieras o sea eso es una expresión lógica que te vuelve un true un false con eso ya puedes hacer lo que quieras cualquier cosa que puedas hacer con una expresión lógica ¿qué me decías? lo que han preguntado ha sido lo que te he dicho antes de sobrecargar porque en Python sí se puede sobrecargar el igual igual y lo hemos hecho y han preguntado si en Java se puede también eso es lo que no, no ¿habéis preguntado eso? sí lo del igual pero te había contestado ¿no? ¿no me has preguntado esto antes? sí, eso es lo que sí se puede en Java es sobrecargar métodos ¿vale? es que por eso he contestado el igual lo que no puedes es cambiar los métodos que ya están en las clases ya definidas en Java en las tuyas sí pero no puedes sobrecargar operador puedes sobrecargar métodos ¿sí? o sea, Java digamos así como en C++ los operadores son definibles en cada clase pasa un poco en Python en Java lo que es definible en cada clase son los métodos nunca los operadores entonces ¿quieres comparar dos cosas y que te vuelva igual? pues no puedes usar igual igual tienes que usar igual ¿quieres compararlas de otra manera? pues te puedes definir un método son iguales o comparación y usar ese método o sea, puedes definir los métodos que quieras en tus clases ¿vale? por defecto lo que tienen todas las clases será un igual que podremos redefinir en nuestras propias clases lo haremos cuando empecemos a hacer nuestras clases de las primeras cosas que haremos será redefinir un igual voy a intentar acabar la clase con otro concepto importante que tiene que ver con esto que es ¿qué pasa si pasamos un objeto como parámetro a otro método? ¿os acordáis que arriba he pasado una i y esta i daba igual que se la pasara a un método no cambiaba después de la llamada? voy a ver qué pasa con las referencias voy a llamarle esto paso parámetros de referencias o algo así public static void paso parse ref y voy a hacer eso mismo claro con un string no lo puedo hacer porque los strings me he dicho antes son inmutables entonces no los puedo cambiar de ninguna manera pero voy a utilizar otro objeto voy a aprovechar para meter otra clase nueva que es date y voy a intentar cambiar un objeto fecha a ver qué pasa con ese objeto y a ver si se comporta o no igual que los enteros que los tipos primitivos vamos a ver obviamente que no por eso estoy contando todo este rollo bueno fijaos una característica de la clase date seguro que hay una clase de date en Java de hecho hay varias pero fijaos que me ponen error de sintaxis que no me apuesto con el string ¿por qué es esto? bueno pues es una cosa también implícita en Java hay que saberla esto no es implícita string igual que date son clases de Java pero hay 4000 pues Java ¿qué hace? estructura sus clases en paquetes igual que hemos hecho un paquete tema 1 Java tiene paquetes para todas sus clases y los estructura os voy a enseñar un poquito para que visualicemos un poco más esta idea esta pinta tendría la jerarquía de clases de Java en una jerarquía de paquetes hay un paquete que es java.lang paquete Java y dentro paquete lag o sea paquete Java.lang en el que hay las clases más básicas y esas nos suenan una existen que hemos utilizado y otra es string que acabamos de utilizar bueno solo el paquete Java.lang digamos que es el que está a disposición de los programadores sin ningún problema o sea las clases que están en Java.lang como string las usas y no problemas pero claro sin problema tener 4000 donde a veces los nombres se repiten de hecho va a pasar que la clase de date está al menos dos veces una vez está en Java.util como clase de utilidad y otra vez está en Java.sql como clase de base de datos la veremos en programación antes claro si hago date ¿a qué edad te estoy refiriendo? de las 4000 pues a una que se llame date ya que hay varias ¿sí? entonces el nombre de una clase no es solo su nombre de fila digamos es su nombre completo paquete 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 clase entonces la que vamos a utilizar ahora aquí es java.util punto date insisto esto solo no hay que hacerlo cuando las clases están en Java.lang que es el paquete digamos más nuclear de Java las clases esenciales en las que es raro que pueda ser mejor el resto de clases vamos a tener que buscarlas y diréis Antoni ¿y cómo las busco? son 4000 bueno Eclipse te ayuda un poco ¿vale? pones date le pones nuestro control espacio y Eclipse te dice pues mira yo con date encuentro una date que está en java.util otra date que está en java.sql un date editor que está no sé dónde un date format que está no sé dónde ¿veis? que ha te dicto a las clases que responden un poco al principio que has puesto y ahí es donde tú dices ah vale la que yo quiero es java.util ¿no? pero hay que importarnos vale entonces hay dos maneras de hacer esto como os he dicho antes se puede hacer pero también se puede hacer de hecho lo que te hace por defecto Eclipse es si le das doble clic aquí te hace esto otro ¿es esto otro? es con nuestras agendas ¿vale? tienes tu agenda de todos tus conocidos y ahí pones Antoni Aguirre Antoni Martín Antoni López pero en tu agenda de amigos íntimos claro que solo lo tienes a tu propio Andoni entonces ahí pones Andoni no pones Andoni Aguirre porque no me va a ser que a Andoni ¿no? esto es un poco lo mismo mi agenda de amigos íntimos esta clase date va a ser java.util.util. es que ventaja tiene que hacer ese import que no tienes que llamarla como realmente se llama todas las veces o sea no tienes que llamarla siempre por nombre y apellidos en el resto de este código si pones un import al principio la llamas date y está claro tienes o sea la llamo por su nombre de tipo eso es el import no es nada más o sea es abreviar en lugar de escribir java.util.date cada vez escribir escribir solo date y referimos a esa clase de hecho esto es como si hiciéramos en todas las clases no hace falta hacerlo obviamente pero es como si hiciéramos un import java.lang punto asterisco o sea estamos llamando amigas a las clases que están en java.lang las estamos pudiendo utilizar por nombre de pino por nombre simple el resto de clases explícitamente sí que hay que hacer un import o como os he dicho antes hay que poner el nombre largo si queréis referiros a ellos pero bueno voy a intentar acabar rápido el concepto para ya irnos con ello pues esta edad existe en el sistema y puedo crear fechas por ejemplo la fecha de hoy esto es un objeto ¿vale? new date voy a ver que pinta tiene ese objeto voy a sacarlo a consola bueno veis ahí que me lo he formateado de una manera un poco en inglés y tal pero no es la pinta ¿no? 17 de febrero 11.42.07 de 2021 o sea el objeto date tiene en Java mezcla la fecha y la hora del momento actual ya os contaré que esto funciona con milisegundos y como se cuenta pero ahora voy a ir para acabar ya por hoy la clase tengo una fecha la fecha es la fecha y la hora actual vale voy a pasarla como parámetro a un método cambio a fecha lo voy a hacer en ese método public static void cambio a fecha voy a recoger ese date como parámetro voy a llamarle f para no liarnos aunque se podría llamar fecha como hemos dicho varias veces ¿vale? pero para que tengáis claro que son dos variables diferentes voy a llamarle f vale y voy a cambiarla entonces f quiero cambiarla bueno pues f punto porque es un objeto y a ver si me ayuda un poco Eclipse fijaos que ahí salen un montón de cosas que son los métodos que tiene la clase date puedes ver si dos fechas están distintas si son comparables si una es después de la otra puedes sacar el día no sé qué un montón de gets bueno y también hay algunos sets los gets son de coger datos como sabéis los sets son de modificar datos hay un set hay un set time que me permite modificar la fecha con un long que es este long que es el número de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970 que es como internamente gestiona las fechas pero ahora no me voy a preocupar de eso sino que simplemente la voy a cambiar vale voy a coger la que ya tenía por ejemplo le voy a sumar un día y como se cuentan milisegundos como se suma un día pues dos milisegundos un día le sumo mil por 60 por 60 por 24 esa es la fecha de hoy más un día si hago un siso pues tengo la misma fecha pero de mañana las 11 44 Andoni ya te estás pasando vale el 18 de febrero la pregunta ahora es habrá cambiado si hago un siso fecha después de llamarla ¿quiénes piensan que sí? ¿quiénes piensan que no? está bien que penséis que no porque esto es lo que ha pasado hasta ahora pero con referencias sí las referencias hacen que el paso de parámetros deje de ser de comillas seguro parece que cuando pasamos un parámetro a alguien nos lo va a respetar porque lo estamos copiando lo que se copia en un paso de parámetros de un objeto no es el objeto no se está creando una segunda fecha no se está creando un clon no se está clonando no se está duplicando no se pasa a la referencia luego lo que está haciendo internamente en cambia fecha es modificar el único objeto fecha que hay por lo tanto no solo cambia f también cambia fecha por decirlo de otra manera f y fecha durante las líneas 21 y 22 son referencias sinónimas apuntan al mismo sitio que es el único objeto fecha que tenemos creado luego si cambio f también cambia fecha y esto es peligroso si no se controla porque esperamos siempre cuando pasamos un parámetro que se respete pero claro imaginaos que hay una cosa un poco más lógica que lo que he hecho aquí tienes un método que lo que hace es comparar si ha llegado una fecha de caducidad de un producto te pasas un producto y mira si ya ha caducado vale si coges esa fecha le sumas no sé cuánto y la comparas con el día de hoy y si ha caducado fenomenal habrá caducado pero al sumar esa fecha puedes estar cambiando el objeto original si te encuentras con el producto la fecha que tenía ya no es la que tiene ¿oí? y esto no lo vamos a poder evitar porque siempre que pasamos objetos pasamos referencias bueno si le puedes evitar como programador ¿quieres cambiar un objeto sin cambiar el original? duplicas pero lo tienes que duplicar o sea el cronado tiene que ser explico no lo hace el paso de parámetro ¿sí? suficiente hora gracias chicos nos mandaré tareas por alud estar pendientes gracias 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 gracias